buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer deuteronomio 3 del 1 al 29 volvimos pues y subimos camino a bazán y nos salió al encuentro o rey de bazán para pelear él y todo su pueblo en edrey y me dijo jehová no tengas temor de él porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra y harás con él como hiciste con zeón rey amorreo que habitaba en jezbón y jehová nuestro dios entregó también en nuestras manos a rey de bazán y a todo su pueblo el cual derrotamos hasta acabar con todos y tomamos entonces todas sus ciudades no quedó ciudad que no les tomasen 60 y 60 ciudades de toda la tierra de argón del reino de hoj en bazán todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos con puertas con barras sin contar otras muchas ciudades sin muro y las destruimos como hicimos en zeón rey de jezbón matando en toda ciudad hombre mujeres y niños y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades también tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de arnón hasta el monte de germón de mano de dos reyes amorreos que estaban en este lado del jordán los idóneos llamaban a germón sirión y los amorreos senir todas las ciudades de la llanura y todo galá y todo bazán hasta salca edrey ciudades del reino de ojo en bazán porque únicamente ojo rey de bazán había quedado el resto de los gigantes su cama una cama de hierro no estaba en rabá de los hijos de amón la longitud de ella es de nueve codos y su anchura de cuatro codos según el codo de un hombre y estas tierras heredamos en aquel tiempo desde arore aroer que está junto al arroyo de arnón la mitad del monte del galá con sus ciudades le di a los rubenitas y a los gaditas y el resto de galá y todo bazán del reino de ojo toda la tierra de argot que se llamaba tierra de los gigantes le di a la media tribu de mansés jair hijo de mansés tomó toda la tierra de largo hasta el límite de jesúr y maca y maca y la llamó por su nombre bazán jabot jair hasta hoy galá se le dio a maquir y a los rubenitas gaditas le dio de galá hasta el arroyo de arno teniendo por límites al medio de valle hasta el arroyo de jacob el cual es límite de los hijos de amón también a la el araba con el jordán con el límite de sinered hasta el mar de araba es el mar salado el pie de las laderas de pizca al oriente y os mandé entonces diciendo jehová vuestro dios os ha dado la tierra por edad pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos de los hijos de israel solamente vuestras mujeres vuestros hijos y vuestros ganados yo sé que tenéis mucho ganado quedará en las ciudades que os he dado hasta que jehová de reposo a vuestros hermanos así a vosotros y hereden ellos también la tierra que jehová vuestro dios les da al otro lado del jordán entonces volveréis cada uno a la heredad que yo es edad ordene también a josué en aquel tiempo diciendo tus ojos vieron todo lo que jehová vuestro dios ha hecho a aquellos dos reyes así ahora jehová a todos los reinos de los cuales pasarán pasarás tú no los temas porque jehová vuestro dios él es el que pelea por vosotros y ore a jehová en aquel tiempo diciendo señor jehová tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa porque que dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras o proezas como las tuyas pase yo te ruego y vea que a tierra buena que está más allá del jordán aquel buen monte y el líbano pero jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros por lo cual no me escuchó y me dijo jehová basta no me hables más de este asunto sube la cumbre de pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el jordán y manda a josué y anímalo y fortás fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y les hará heredar la tierra que verás y paramos en el valle delante de bet peor mire que impresionante y que que parte de la historia más y más importante para nosotros sabe por qué porque por un lado vemos la fidelidad de dios también vemos el poder de dios vemos que si la gente tiene confianza en dios que la confianza puede ser traducida como fe mire entonces la fidelidad de dios y el poder de dios se puede manifestar en la vida de cada uno de nosotros pero la obediencia a dios es importante porque recordemos que los versículos pasados también mirabas que mirábamos que dios les decía que no se fueran a meter con esos hermanos porque prácticamente él era fiel también a israel era fiel a jacob a esa u y mire lo que termina pasando hoy hoy a través de la fidelidad a través de la confianza a través de la obediencia terminan conquistando esa tierra prometida que dios les había ofrecido para ellos pero únicamente porque hoy todos hicieron lo que dios quería que él hiciera mire qué importante ser obediente en nuestra vida mire qué importante tener la confianza en dios y mire qué importante mostrar esa fidelidad que dios nos muestra a través del día a día sólo con el hecho de poder estar vivos y poder abrir nuevamente nuestros ojos vamos a orar padre te damos gracias te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos diarios señor te pedimos señor ser sabios padre para poder hacer esa es obedientes como tú buscas que nosotros seamos y hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida te damos gracias te bendecimos en el nombre poderoso de cristo jesús amén gracias por ver el video a mi Gracias por ver el video.